Amigos de Xbox Colombia, Bogotá vivió al mejor estilo de las capitales del mundo, el Showcase de Electronic Arts. El evento que convocó a más de 400 invitados entre periodistas, comunidad y personalidades de la industria de los videojuegos. Durante el evento, Electronic Arts presentó los nuevos juegos que llegarán a Xbox 360. Battlefield 4, Need for Speed Rivals y la gran sorpresa de FIFA 14 con la Liga Postobón y la portada del juego con el mejor jugador de fútbol de nuestro país, Radamel Falcao, formaron parte del Grand Show. Para nosotros, primero que nada, es un gusto tener tanta exclusiva con Xbox. Les mando un fuerte saludo a todos. Espero que hayan disfrutado mucho el EA Showcase 2003. Recuerda que los mejores juegos y exclusivas los encuentras en Xbox 360.